Si sentís potencial para ser un CEO, integrar la alta dirección de una empresa o ser emprendedor, dueño de tu propio startup, en What The Business School encontrarás las herramientas para lograrlo. Nuestros MBAs tienen programas flexibles que te permitirán afrontar tus exigencias laborales y a su vez iniciar una etapa de alto perfeccionamiento profesional en el management. Nuestro norte es la gestión y los programas se encuentran totalmente alineados con las más reconocidas escuelas de negocios internacionales. Tu título de Magister te permitirá obtener un mayor reconocimiento laboral y un mejor posicionamiento en el mercado. Nuestra escuela de negocios te espera para realizar un MBA en sus diferentes modalidades. Vení a potenciar tu futuro. ¡Gracias!